Música Son muchos conceptos previos que es necesario conocer antes de realizar las labores prácticas. Uno de ellos, dentro de esta parte de conteo de plantas, se refiere, por supuesto, a qué es una imagen espectral. Las imágenes espectrales son datos que utilizan múltiples bandas en todo el espectro electromagnético. Mientras que una cámara ordinaria captura luz en tres bandas de longitud de onda en el espectro visible, rojo, verde y azul, la imagen espectral abarca una amplia variedad de técnicas que va más allá de lo que se conoce como RGB, o sea, rojo, verde y azul. Ahora bien, ¿qué es el espectro electromagnético? El espectro electromagnético es el conjunto de longitud de onda y de frecuencia que se encuentran en el universo. Cuando hablamos de la región conocida como RGB, rojo, verde y azul, o azul, verde y rojo, estamos haciendo referencia a una pequeña porción del espectro electromagnético que va de 0,4 a 0,7 micras y es la zona en la cual es perceptible a la visión humana, por eso se le llama como espectro visible. Dentro de ella, existen por supuesto cámaras que se han diseñado con el objetivo de captar información espectral en esa longitud de onda y en ciertos... Además, si quieres realizar cursos en línea, te invitamos a revisar la página cursoonlinegees.com donde son capacitaciones 100% online, enfocadas a la parte del sistema de información geográfica, teledetección y el campo también de datos radáricos, sistemas líder, sistemas de posicionamiento global, entre otros. Los anchos de esas ondas, por ejemplo, si observamos la banda del verde, tiene un ancho espectral entre 0,5 y 0,6 micras. No obstante, los sensores espectrales o multiespectrales están diseñados para captar solamente una pequeña porción del espectro electromagnético en esa longitud de onda. Al igual con los demás. Entonces, podemos citar imágenes en infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo térmico. Las imágenes obtenidas por drones, por lo general, estamos trabajando en el espectro visible y además en el espectro infrarrojo cercano, que va aproximadamente de 0,7 a 1,3 micras. Aunque, por supuesto, ya hay cámaras multiespectrales que toman longitudes de onda en el infrarrojo térmico. El cual va entre 8 a 14 micrómetros, que incluye la porción emisiva del espectro terrestre, en donde se detecta el calor proveniente de la mayor parte de las cubiertas terrestres. Y con respecto al infrarrojo cercano, también se domina infrarrojo próximo, reflejado o fotográfico, puesto que parte de él pueden detectarse a partir de películas tomadas de emulsiones especiales. Se utiliza principalmente para discriminar masas vegetales y concentraciones de humedad. Por lo tanto, la vegetación sana tiene una alta reflectividad en infrarrojo cercano y también en longitudes de onda más cortas, específicamente diseñadas para agricultura, como la banda conocida borde rojo. Un concepto fundamental es lo que se conoce como firma espectral a la hora de realizar algún tipo de identificación de objetos a nivel de superficie, ya sean árboles, especies, entre otros. La reflectividad de la mayoría de los objetos ha sido medida sobre la gama del espectro solar en el laboratorio y también en el terreno. Así se han obtenido firmas espectrales para ciertos usos de la tierra, ya sea suelo de nudo, pradela, bosque y en un cierto estado también fenológico o ambiental, ya sea suelo húmedo, seco, etc. Esa proporción que estamos viendo acá de longitudes de onda con respecto a la reflectividad puede variar y dependiendo de la longitud de onda, esa variación puede ser mayor. Entonces, en el dominio óptico del espectro, ese comportamiento disimilar de los objetos a distintas longitudes de onda se manifiesta en lo que también llamamos color. O sea, un objeto es azul si refleja intensamente la energía en esa banda, la que corresponde al color azul en el espectro visible, y poco en el resto. O sea, dicho de otro modo, si absorbe o transmite poca energía incidente en esa banda, mientras que será verde si su reflectividad se centra en esa banda y es baja en otra. Y citemos un caso muy particular, por ejemplo, esta longitud de onda. Si observamos claramente, corresponde aproximadamente a 0,55 micrómetros. 5,55 micrómetros, este pico que vemos acá, corresponde a la banda verde. Ese es uno de los motivos por los cuales vemos la vegetación en esos tonos verduzcos. Obsérvense que aparecen acá dos zonas de absorción, que también se le llaman como zonas de absorción del agua. Tanto a 0,45 micrómetros como a 0,65 o 67 micrómetros. Y en el espectro visible, o sea, que va de 0,4 hasta 0,7 micrómetros, banda azul, banda verde y banda roja, la radiación en esta zona es, en su mayor parte, absorbida por los pigmentos fotosintéticos. Y la proporción de radianza absorbida depende, por supuesto, de la actividad fotosintética del vegetal. Y esto se traduce por dos bandas de absorción del agua, como se indicó anteriormente, ubicadas alrededor de 0,45 micrómetros y en torno a los 0,65 micrómetros. Y entre ambas porciones del espectro, o sea, el azul y el rojo, aparece una banda intermedia, a 0,55 micrómetros, donde el efecto absorbente es menor, o sea, el efecto absorbente es menor y refleja mayor energía. Este pico relativo de mayor reflexión coincide con la banda verde del espectro visible. ¿Por qué es tan importante la banda del infrarrojo cercano? Cuando hablamos, por ejemplo, de temas de vegetación, salud, plagas, enfermedades, incluso para realizar conteo de plantas o árboles, a partir, no solamente de su firma espectral, sino de fórmulas matemáticas que se pueden utilizar para ello en su discriminación, como índices de vegetación, por ejemplo, NDVI, SAVI, EBI, índices de clorofila, entre otros. Primero, observemos la gran diferencia espectral entre una vegetación en el espectro visible con respecto al infrarrojo cercano. Se observa que la diferencia de reflectividad de esta curva, aquí, por ejemplo, hipotéticamente, casi llegando a un 50% de reflectividad, mientras que en el espectro visible, lo que observa la visión humana, la reflectividad es sumamente poca. Entonces, primero, bajo solamente el criterio espectral de su reflectividad, ya podríamos decir que es más sencillo poder discriminar vegetales, plantas, etc., con respecto al componente espectral utilizando el infrarrojo. Entonces, como se ve acá, se observa una elevada reflectividad debido principalmente a la estructura interna de la hoja y se observa también que la posición del codo es variante según el tipo de vegetación. ¿Qué sucede a partir de 1,4 micrómetros? A partir de 1,4 micrómetros, que ya estamos hablando del infrarrojo medio, el efecto absorvente es muy claro, la reflectividad se reduce drásticamente, hablando por supuesto de vegetación, y se puede observar dos picos de absorción del agua en torno a 1,4 y también a 1,9 micrómetros. Entonces, esta zona del infrarrojo medio, que va aproximadamente de 1,3 a 8 micrómetros, es evidente que en esta región del espectro electromagnético indica el vigor de la planta en función de su contenido de humedad. Y la importante diferencia del comportamiento espectral entre el visible, entre 0,4 y 0,7 micras, azul, verde y rojo, con respecto al infrarrojo cercano que va entre 0,7 a 1,3 micrómetros, esta gran importante diferencia que estamos observando y notando en la vegetación, se ha utilizado como base para obtener lo que se denomina índices de vegetación, que usa el contraste cromático entre esas dos bandas. Y esos índices de vegetación, o también llamados, en algunos casos, índices de vigor, permiten medir la actividad fotosintética del vegetal. Y a partir de esa diferencia también fue a esta fotosintética, el cual estamos realizando algún tipo de operación entre bandas, y al obtener esos valores numéricos, es posible realizar segmentación y separación de objetos.